La Caja Rural Nacional Caruna, la cooperativa y financiera del régimen de Daniel Ortega utilizada para desviar los fondos de la cooperación estatal venezolana, clausuró sus oficinas en Estelí, Somoto y Ocotal sin avisar a sus socios en el norte del país. Según los ahorrantes afectados, desde hace algunos meses la cooperativa se negaba a devolver sus ahorros y nunca advirtieron que ésta cerraría. Los usuarios de las redes sociales han denunciado semanas atrás el cierre de las sucursales de Caruna en Bluefields y en Nagarote en León, mientras que las oficinas centrales en Managua no han oficializado estos cierres de sucursales. En 2018 se conoció que Caruna había consolidado su patrimonio y encomendado su administración al banco corporativo Bancorp mediante seis contratos de fideicomisos por un monto de 2.450.4 millones de dólares, diseñados para recuperar cartera crediticia institucional y privada, programas de viviendas y por administración y recuperación de fondos. Los vendedores de fertilizantes y agroquímicos en Nicaragua proyectan una caída de sus ventas de hasta 57 millones de dólares durante 2019, adicionales a los 32 millones que este sector perdió en 2018 a causa de la crisis política desatada por la represión oficial. Según la Asociación Nicaragüense de Formuladores y Distribuidores de Agroquímicos, ANIFODA, los costos de producción aumentaron un 24% con la reciente reforma fiscal impuesta por la dictadura. Miembros de la Unión de Productores Agropecuarios, UPANIC, advierten que el aumento de precios de los insumos y las pérdidas ya existentes en el rubro pone en riesgo el ciclo agrícola 2019. Expertos de este rubro afirman que la medida fiscal que pretende recaudar 300 millones de dólares no solo pone en riesgo la producción agrícola, sino también su exportación y competencia en el mercado internacional. Estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de León denunciaron en las redes sociales que las autoridades del campus universitario obligan a los estudiantes a ver propaganda y videos afines al régimen. Los universitarios filtraron los horarios y fotografías de las muestras de documentales que la maquinaria oficialista ha realizado para intentar deslindarse de su responsabilidad de los crímenes de lesa humanidad documentados por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes. En Venezuela, el régimen de Maduro acusó a seis diputados opositores por el presunto delito de traición a la patria por su participación en la denominada Operación Libertad. Por su parte, el presidente encargado de ese país, Juan Guaidó, inició este martes en la Asamblea Legislativa el proceso de reintegrar a Venezuela en el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, TIAR, y el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Este tratado, del que Venezuela no es parte desde 2013, permite que el Parlamento tenga una vía para invocar una intervención militar en el país, siempre que exista una coalición internacional que actúe y lo respalde. La crisis en Venezuela se agudizó el pasado 30 de abril, tras la denominada Operación Libertad, una rebelión cívico-militar dirigida por Guaidó que no logró alcanzar el respaldo del alto mando de la Fuerza Militar Bolivariana.